Un canto de angustia es lo que siento yo, por ti mi amor Cuatro acordes para decirte lo que siento yo Nunca pensé que iba a acabar en un oscuro rincón Y mira lo que pasó, ahora todo ya se acabó Llegó la prisión, regó la prisión Ahora me vuelo de honor, en una prisión, en una prisión Por un maldito error, en una prisión, en una prisión ¡Maldita represión! Tan solo me quedan los recuerdos de tu mirar Solo me queda esa ilusión para volverte a ver Solo pensaba en los oscuros para pasarla bien Y mira lo que pasó, ahora todo ya se acabó En una prisión, en una prisión Ahora me vuelo de honor, en una prisión, en una prisión Por un maldito error, en una prisión, en una prisión ¡Maldita represión! ¡Maldita represión! ¡Maldita represión! Ahora te vuelo de honor Olvida mi dolor Maldita reflexión